Black Creative Intelligence presenta Libros que entran por tus oídos Bookshake Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Bookshake El podcast donde reseñamos libros de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros Como cada emisión me acompaña John Black Y seguramente quienes ya son asiduos a este podcast Sabrán que Mónica Acosta siempre nos acompaña Sin embargo, en esta ocasión no le fue posible debido a un viaje de trabajo Pero le mandamos un gran abrazo, un fuerte saludo Y también a la comunidad de Bookshake y Bookshakers que nos escuchan John, ¿cómo estás? Pues triste, ¿no? Extrañando a Moni Porque siempre Moni trae una dosis de análisis que están muy en su punto de vista Y sobre todo lo que ella está viviendo desde la parte empresarial Y trae esa dosis de vuelta Pero también se entiende que el mundo necesita de Moni Así que no somos tan celosos en este podcast Bookshake Este es el libro que analizaremos el día de hoy Bookshake, libro del mes Así que bueno, pues vamos a comenzar John, si te parece bien Porque el libro que vamos a reseñar hoy es un librazo La verdad es que pues no hay mejor momento para hablar de incertidumbre Que estos momentos que estamos viviendo Lo hemos comentado en otros podcasts y en otros episodios de este Bookshake El libro tiene un nombre bastante largo Pero yo voy a decir el nombre corto Que es la siguiente era de la incertidumbre Ese sería su nombre en español Y fue escrito por Stephen Polos Que quien no sepa quién es este hombre Bueno, pues es economista y sobre todo ex gobernador del Banco de Canadá Y pues desde esa perspectiva Y con ese expertise que adquirió en este puesto Que no es mínimo Pues se decidió a escribir este libro Sobre la siguiente era de la incertidumbre Y el libro parte de un principio que a mí me pareció fundamental Y eso fue lo que atrapó mi atención Habla sobre cinco macrofuerzas O cinco temas que están moviendo toda la agenda A nivel global Y que son temas prioritarios Que de hecho en alguna parte del libro él menciona Que todos los gobiernos y todas las personas Sobre todo se dirige a ministros Por supuesto desde esa posición Pero en general que cualquier persona Empresario o tomador de decisiones Debería estar debatiendo el día de hoy Para prepararse para esta siguiente gran era de la incertidumbre Y esos cinco temas O cinco grandes fuerzas tectónicas Como él le llama Son la población que envejece O el envejecimiento de la población Los avances tecnológicos Especialmente se concentra en los temas De inteligencia artificial y biotecnología La creciente disparidad y desigualdad de ingresos O lo que es igual La no distribución de la riqueza Que existe hoy en día Donde solo unos cuantos son billonarios Y el resto están en situación de pobreza Pobreza extrema Porque como bien sabemos La clase media cada día desaparece más El cuarto tema O la cuarta fuerza tectónica Es el aumento de la deuda global Que tienen todos los países Que ya es impagable Y pues por supuesto No podíamos dejar de hablar Del cambio climático Estás escuchando Bookshake Con Fernanda Rocha Y John Black Libros que entran por tus oídos Bookshake Voy a comenzar John Si te parece bien Hablar a profundidad de cada punto Porque es justo lo que hace el libro El libro está compuesto De diversos capítulos De hecho Cada capítulo Le dedica a una de estas fuerzas Y los últimos tres capítulos Son de recomendaciones De conclusiones Que él lleva a cabo A través de estos cinco temas Pero pues esta es la parte medular del libro Y bien de Fer Que antes de entrar A cada uno de los temas De estas fuerzas tectónicas Quisiera poner algo Que tú mismo notaste En la reseña Que está ahora mismo En blackci.rocks En donde Hay un economista Que se llama John Kenneth Galbraith Que escribió Previamente un libro Que se llama La era de la incertidumbre Lo cual Pareciera que estamos repitiendo El ciclo nuevamente Eso fue en 1977 En donde Él advirtió Un periodo De inestabilidad económica Con una ineficiencia Y una inequidad social Y pidió Al igual que este libro Estas políticas E intervenciones gubernamentales Para tratar de solucionar Todo lo que estaba ocurriendo En ese libro De John Kenneth Galbraith Y te das cuenta Que este tema De la economía Y las fuerzas Que mueven Todos los hilos Económicos Y políticos Del planeta Son fuerzas Que están diseñadas Bajo este tema De explotación Exploración Que trae evidentemente Crisis Por lo tanto Se vuelve Muy previsible Cuando estas Fuerzas económicas Tienen a contraerse O hacer Movimientos de Contracción O corrección Y esto es justamente Lo que estamos a punto De entrar Creo que lo que Rescata Stephen Es mucho De este conocimiento Previo De toda la información Que hay De la historia Económica humana Que nos puede Ayudar A previsualizar Y ojo No estoy hablando De la palabra Más difícil Que es predecir Porque es distinto El concepto Aquí estamos Previsualizando Porque tenemos datos Que nos ayudan A entender Que lo que viene Es un gran reto Y esto es lo que Hace el libro Y pone este acento En estas fuerzas Tectónicas Totalmente De acuerdo contigo Y sí Efectivamente Y tristemente Muchos de los Acontecimientos Pues son O pareciera Que son cíclicos Ya lo decías tú Con este libro Que con esto Abro la reseña Porque justo Cuando yo me topé Con este libro Y creo que es Importante decirlo Porque estaba Justamente Buscando temas Sobre la incertidumbre Como tal O sea como eje central Y pues me encontré Primero con este libro De 1977 Y se me hizo Muy interesante Entonces de ahí Comencé a jalar el hilo Hasta llegar a este Último libro De Stephen En el libro De 1977 De hecho Hay una Digamos que Breve reseña O comentario O artículo De análisis Donde Se publicó En el país Ya más tarde En 1989 Que habla justamente De los puntos Centrales Y medulares Y que como bien Dices tú Es muy parecido A lo que Stephen Hoy trae a la mesa Lo cual me hace Pensar dos cosas O sea por un lado Que tristemente Repetimos estos ciclos Y que esto No es algo Que pasó De ayer a hoy O de los últimos años Sino que es algo Que venimos arrastrando De mucho tiempo atrás Y por otro lado Y por otro lado Pues también Como la omisión Que han Cometido Los gobiernos Sobre todo En saber Que estos temas Siempre han sido Prioritarios Y aún así No les han dado La prioridad suficiente Como que temen A no entenderle Que esto podría Volver a pasar Y que no les va a pasar Bajo su reinado Si como esta Quizás también Como orgullo De a mi no me va a pasar O yo lo voy a hacer Diferente En donde casi todos Los políticos Están cayendo Y al final del día Están velando Por sus propios intereses En lugar de Hacer lo que un político Debería hacer Que es velar Por los intereses De la sociedad Que gobierna Entonces Es un llamado Fer A todos los líderes Económicos Y de entidades Gubernamentales Si me dejas hacer Un apunte interesante En lo histórico De 30 segundos Todas las revoluciones Industriales Por ejemplo De todo lo que hemos Hecho en la humanidad Nos han dado La misma consecuencia Por ejemplo La máquina de vapor Terminó en la Gran depresión De 1873 Esta máquina de vapor Que fue una revolución Económica Social Política De sus tiempos Termina en esa Gran depresión La segunda es La electrificación Este dominio Sobre la electricidad Que tuvimos A inicios De los 1900s Y luego En paralelo La revolución Con la motor De combustión Interna Termina En la gran depresión De 1929 Y ahora La digitalización Sumada a toda La revolución Del cómputo Y sumado Y sumado a la nueva Ola Donde viene Inteligencia Artificial Donde viene Biotecnología Aquí ya hablaremos De eso Es inevitable Que va a terminar En una gran depresión Económica Política Y social En los siguientes años Y es justo Lo que advierte Este libro Oigan Están pasando Estas macro fuerzas De las cuales Hablaremos Ahora sí Una por una Es correcto Así que vamos Vamos a comenzar Con la primera Que es El inevitable Envejecimiento De la población Estamos en un punto Crucial En donde La pirámide Poblacional Pues se va a invertir Es decir Vamos a sufrir Un cambio En el que La mayoría De las personas Vivas Van a ser Personas Adultas O adultas Mayores Van a estar En ese rubro De edad Lo que significa Muchísimos temas En cuestiones De salud Pública Porque justo El libro Aborda Que la pandemia Nos ha demostrado Que no estamos Listos Para soportar A tantas personas Enfermas Al mismo tiempo Lo vimos Con la pandemia Como los hospitales Estaban saturados No había material Suficiente Y eso fue Solo una pequeña Muestra De lo que podría Pasar en el futuro Ya que al tener Una población Envejecida Pues eso implica Que el sector salud Sobre todo Obviamente Habla de la salud Pública Requiere una Infraestructura Para la cual Pareciera que no Está preparada Sobre todo En términos De todas Las enfermedades Que hoy Son potencialmente Un riesgo Para esta población Que van desde Enfermedades Cardíacas Hasta enfermedades Respiratorias Y otros Padecimientos Crónicos Para los cuales Pareciera que no Estamos preparados Y que tú Mencionaste Fer En algunos episodios De Credit Talks Podcast El otro podcast Que hacemos Que habla de Creatividad Innovación Diseño Futuros Y negocios Hablabas justo Sobre que El mundo No está preparado Para recibir Estas oleadas De personas Que han ido Envejeciendo A lo largo Del tiempo Cuando tú Ves La escala Poblacional Y te das cuenta Como ya Los baby boomers Están entrando En una fase Ya de decadencia De vida Es decir Están llegando A edades Tremendamente mayores Y por lo tanto La muerte Los que le siguen Atrás Es solo una cola Final de los baby boomers Pero la generación X Es la que Ahora mismo Está tomando Los puestos De dirección Y de alto rango Pero atrás De ellos Viene la generación Más quemada De la historia Y no me refiero Quemada En términos Morales Sino que Les ha tocado Vivir Tres grandes Crises económicas Y una Gran inestabilidad Política y social Que son los millennials Y atrasito Los primeros Generación Z Que empiezan a tener Ya sus 20 años De edad Y empiezan a tener 20, 21 años De edad Empiezan a tomar Ya este juego En la economía Te das cuenta Que vamos A un camino En donde La cantidad De ancianos Que va a haber En los siguientes 15 años Va a ser mayor Que la cantidad De jóvenes Que se supone Van a incentivar La economía Que le pague La vejez A esta gente Entonces Te das cuenta Que no hay un match Y este envejecimiento De la población Se convierte Realmente En uno De los problemas Más importantes A resolver En los siguientes 10 y 15 años Que evidentemente Va a desacelerar La economía Entonces ahora ¿Qué vamos a hacer Con estos jubilados Inactivos? Sí que ese es Otro punto importante Otro punto importante Es justo esto Y aquí quisiera Hacer una pausa Sobre La cadena Productiva Cómo funciona Y de hecho Steven Pollos Habla sobre Desde aquellos tiempos En los que El trabajo infantil Estaba permitido Y eso me hizo Reflexionar algo Que en algún momento Te comenté John Que el hecho De que Con el tiempo Y ojo Voy a poner una advertencia No quiero que Nos funen aquí No estoy diciendo Que el trabajo infantil Estaba bien ¿No? Pero sí estoy diciendo Que eso influyó Porque Si la gente Trabajaba Desde niños Había Más tiempo De esa fuerza Productiva Laboral Activa Por lo tanto La acumulación De riqueza Que obviamente No era directa De los niños O sea Los niños No es que se hacían ricos Sino quienes eran Sus patrones Pero esa acumulación De riqueza Permitía Que en el sistema De cadena Como ha funcionado La economía Que es Los más jóvenes Sostienen A los más viejos Porque así es Como funciona Pues había Como más oportunidad De Que eso ocurriera ¿Por qué? Simplemente Por matemáticas Si tú empiezas A trabajar Más joven Obviamente Tu tiempo De vida Productiva Es mucho más Lo cual Permites Que las siguientes Generaciones Pues tengan Como más Acumulación O posible Acumulación De esa riqueza Y que inclusive Esa fuerza Que tienes De niño Y de joven Sirva A una generación Que está en ese momento Consolidando Por ejemplo ¿Cuántas veces Hemos visto Que los asistentes De Nikola Tesla O de Edison Son estos niños ¿No? Son estos Estos jóvenes Niños Que son sus asistentes Sí Pero tú te estás yendo Al trabajo Como fancy Yo estoy hablando Del trabajo infantil En general Sí O sea en general Claro que lo pongo En la mesa Porque eso permitió Apuntalar mi punto Que es Alguien que estaba Buscando un progreso Superior Tuvo que recurrir A la mano De obra infantil Ojo Igual que tú No estoy diciendo Que esto sea Lo adecuado Pero económicamente Hoy no hay Esa fuerza Sí Que eso es A donde quiero llegar Entonces Cuando se comenzó A prohibir Que está bien Estoy insistiendo Que los niños Trabajaran Y que se terminara Con esta explotación Infantil Que aunque tristemente Sabemos que no se ha Eliminado del todo Ahora es clandestino Por supuesto Pero ya no es La mayoría de personas Trabajando En sus edades Desde las infancias Y eso movió Fer Que si no tienes Una fuerza infantil En la economía Prolongas La actividad De tiempo De actividad económica Es decir Si antes se retiraba La gente a los 60 Ahora hay gente Trabajando En sus 80 años Todavía está Económicamente activa Entonces mueve La balanza Hacia el otro lado Pero sin el poder Que había O la energía que había De esos niños Y jóvenes Porque ahora ya están En su etapa terminal Exacto Que ese es el punto De esta parte Del envejecimiento Cuando tienes Un grupo poblacional Como el que va a existir Donde la mayoría Van a ser ancianos O adultos mayores Evidentemente Ya no hay Esta fuerza económica Y con esta crisis Que tenemos Que tú bien mencionabas John De la generación Más quemada Entonces Pues por eso Es que hoy en día Esta generación A partir de la millennial O de los millenial Pues ya no van a tener Acceso a una jubilación Por ejemplo ¿No? Exacto Y eso en una cadena De consecuencias Lo que provoca Es que haya No solamente Desempleo Sino que también Las siguientes generaciones Pues no vayan Van a poder tener Acceso a estos beneficios Que generaciones anteriores Si tuvieron Si es como Los millenials Están pagándole la vejez A la generación X Pero nadie Está trabajando En la vejez De los millenials No va a haber nadie Exacto Eso es un hueco Importante Pero recuerden Que este podcast Y todo lo que hacemos Ahora está muy parado En la parte de posibilismo Entonces Este gran problema De envejecimiento De la población Abre nuevas oportunidades Sobre ¿Cómo van a ser Las ciudades? ¿Cómo van a cambiar? ¿Cómo van a ser Las viviendas? ¿Cuál va a ser El tipo de economía Que va a soportar A esta generación Que si bien No planeó su vejez Y no hay ninguna Unidad económica Ni política De soporte Para ellos Y realmente ¿Cómo lo vamos a solucionar? Eso es como El potencial O la posibilidad Más importante ¿Qué tenemos que hacer Para poder abrazar A esta generación Fer De la que tú y yo En dos décadas Vamos a estar entrando En esa generación De ancianos En este planeta Sí Y eso es justo Una de las cosas Que aborda el libro En este capítulo Donde dice Ok Sí Es un problema Pero también Representa Cambios En los tipos De trabajos Disponibles Es decir Que desde ahora Tendríamos que estar Gestando empleos Que en primer lugar Alargar los periodos De vida productiva O sea Hoy tienes 35 años Y ya comienzas A tener dificultades Para encontrar un empleo Tienes 40 años Y ya es como Que ya Ya no puedes trabajar ¿No? Cuando en realidad En este momento Bajo estas circunstancias Y contexto Pues estás En los 40 Estás como en una Flor de tu madurez ¿No? Y deberían alargarse Los tiempos Es decir Las empresas Deberían comenzar A contratar Este talento De arriba de 50 años Pensar en que Ya no solo Debes tener jóvenes Y no significa Eso que vas a correr A los jóvenes Sino tener una buena Diversidad En términos de edad Porque además Si hay algo Que sí es verdad Pues estas personas Se sienten activas Todavía ¿No? O sea Es decir Mentalmente Están saludables Y si bien Ya no pueden hacer Trabajos Quizás que impliquen Un esfuerzo físico Mayor Pues no significa Que no pueda pensar Que no pueda hacer Un trabajo Por ejemplo De oficina O etc ¿No? Hoy en día Por ejemplo Están comenzando Tendencias emergentes Donde en centros De innovación O en estos grandes lugares Como el Valle del Silicio Y estos hubs De innovación Están comenzando A abrir Esto que se llama Silvipreneur Que es como Pues es que Como un segundo aire ¿No? Un segundo emprendimiento Donde a lo mejor Ya no tienes la fuerza Que tenías a tus 20 Pero tienes la experiencia Que puedes transmitir A los nuevos emprendedores Y eso te reposiciona a ti Que ya eres un adulto mayor En la fuerza laboral Que tenemos un Black Trend En YouTube Fer Para la gente que quiera Como profundizar En esa posibilidad Lo puede buscar Como Silver ¿No? La generación Silver En Black Trends En YouTube Veanlo Hicimos 20 minutos 25 de análisis Sobre estas posibilidades Y sí Creo que ahí hay Un gran Un gran Oportunidad Para resolver Este tema De envejecimiento Que ojo Fer Una de las cosas Que deja fuera el libro Es que a la par De este envejecimiento Tampoco hay políticas Muy claras Sobre la sobrepoblación Y si bien Hay personas Como tú y yo Que decidimos No tener hijos Por el tema De contexto económico Global Social Etcétera Hay personas Que siguen teniendo hijos ¿Sabes? Y no solo uno Sino tienen cuatro O cinco más O inclusive No tienen la conciencia De lo que significa Tener una familia O estar preparado Para tener un hijo Y darle toda La experiencia correcta De vida en este planeta Entonces Creo que en paralelo Si bien el envejecimiento De la población Es el problema A señalar en este libro Si hay algo ahí Sobre un crecimiento Poblacional Donde ya no cabemos más Lo que sí menciona El libro Es que Algo que él propone Que pueda ocurrir Es una migración Migración O si El traslado Movimiento De personas jóvenes De un lugar a otro Y eso me parece Un tema interesante Porque si bien Obviamente va a haber Zonas donde Este tema Del envejecimiento Poblacional Va a ser más agudo Que en otros Pues eso va a implicar Que los países Abran sus fronteras Y abran oportunidades A esta migración De jóvenes Para extraer talento De otros países Y creo que eso es Algo muy bueno En el sentido Que abriría Las posibilidades De los jóvenes A conocer Obviamente otros países Otras culturas Pero también A ser realmente Globales Es decir Esta globalización Ha estado concentrada Solo en algunos puntos Y en algunos países Y creo que esto podría Aperturar Digamos por ejemplo Pienso en África Hay mucho talento En África En India Y podríamos promover Y eso es lo que Apunta el libro Estas migraciones De talento Que me parece Un tema muy interesante Y creo que Para terminar Con este ejercicio Del primer tema Y ya poniéndole En el orden De las ideas Advierto Esto no viene En el libro Joffert Si optaría Por regresar La mano de obra Infantil Esperen No me malentiendan Imagínense Que cambiamos Un problema El problema central De por qué Nos volvimos viejos Y no tuvimos Esta previsión Es porque La educación No alcanzó A mostrarnos Esas habilidades Es decir Todo lo que estudiamos Nos preparó Para la etapa Productiva Pero nunca Para la etapa No productiva Y eso es algo Que culturalmente Tendremos que aprender Como generación Y si te das cuenta Un niño Que despierta Muy temprano Sus intereses Sobre algún tema Puede convertirse En un gran profesional Por el resto De sus vidas Por lo tanto Un niño Que se puede Interesar En las actividades Productivas A muy temprana edad En paralelo Con un nuevo Sistema económico Lifelong learning Que es Todo el tiempo Aprende Es decir Nunca sale De la escuela Nunca se gradúa Realmente Sino solo está Mejorando En su etapa De vida Puede comenzar Desde muy niño A meterse En estas actividades Productivas Madurar En su juventud Perfeccionar En la parte Madura De su vida Y convertirse En un eslabón Económicamente Activo Viable Y de mucho Propósito Para su vida A lo largo De todo este tiempo Evidentemente Este cambio Requiere mucho Mucha visión Y mucho esfuerzo Generacional Eso no va a ocurrir En un sexenio Va a ocurrir En dos o tres décadas Pero creo que Es la única manera En la cual puedes Agarrar a los viejos Que tenemos Y aprender algo Del error Que tuvimos Híjole Este es todo Un tema Yo no creo Que eso sea La solución Porque si hay algo Que estamos demostrando Los millennials En adelante Es que El hecho De que capitalices Todas tus pasiones Y cosas Es lo que nos tiene Hoy en el burnout Es decir Si tú desde niño Encuentras tu pasión Que bueno Eso estaría padre Pero si tú desde niño Te enseñas a capitalizar O sea Vas a llegar a los 20 Es harto De la vida O sea Porque algo Que es muy importante Y que no valoramos En esta economía En este sistema capital En el que vivimos Es que ya no hacemos cosas Por el simple hecho De disfrutar las cosas Hoy Todo es capitalizable Es como Vive de tus pasiones Y la gente No tiene hobbies O sea Y como la gente No tiene hobbies El tiempo libre Que tiene Lo ocupa Para destruirse En el sentido De consumir sustancias Darse atracones De Netflix Etcétera Entonces creo que Ahí hay todo un tema Me parece provocador Lo que propones Pero no me parece Una solución Viable a largo plazo Bookshake Con Fernanda Rocha Y John Black Libros que entran Por tus oídos Bookshake Bueno Vamos al tema 2 Que es El cambio tecnológico Y aquí obviamente Habla de muchas cosas Pero yo hice O intenté hacer Un breve resumen Al respecto Habla sobre lo que Ya nos advertía Josef Schumpeter Que es el que habla De la destrucción creativa Y toma esta Como este Este concepto De este político austriaco Y nos dice Que sí Evidentemente Que el cambio tecnológico Casi siempre desencadena Esta serie de consecuencias Que muchas veces Terminan como Creando más mal que bien ¿No? Pero que es parte De la introducción De las cosas nuevas O de la innovación El tema es que Aquí Pues habla sobre La desaparición De empleos Que se ha tratado En este libro Y en muchos más Sobre la desaparición De algunos empleos Gracias a la tecnología O debido a la tecnología Pero por otro lado Y esta creo que Esa es la correcta lectura La creación De nuevos empleos ¿No? Y hoy lo estamos viendo Con temas tan simples O que parecieran Tan simples Como lo que Hemos visto Con Dolly O todas estas Herramientas Herramientas De texto A imagen Donde tú entras Escribes una frase Y te da una imagen Y hoy ya evolucionando A plataformas O herramientas Que escribes un texto Y te da un video Entonces piensas Bueno La gente que se dedicaba A hacer estas imágenes O a hacer estos videos Pues ya no va a tener empleo En unos años Entonces ¿Qué tiene que hacer? Yo creo que no Y siempre lo menciono Para mí Nada desaparece Solo evoluciona No significa Que ya los diseñadores O los videógrafos O la gente que se dedica A estas disciplinas Va a desaparecer Yo creo que más bien Tiene que aprender Un nuevo lenguaje Eso es correcto Porque estas plataformas Aún el lenguaje Es bastante maquinal O sea No es como que escribas En un idioma Orgánicamente humano Y creo que En primer lugar Eso Y en segundo lugar Eso te va a permitir Explorar otras habilidades ¿No? Y desarrollar otras tantas Entonces Este temor que tenemos De la desaparición De los empleos Como bien tú ya decías John Pues cada máquina O cada tecnología Ha traído consigo Esa disrupción Lo vimos En la revolución industrial Lo estamos viendo ahora Y nunca va a dejar De ocurrir Yo creo que más bien En lugar de estarnos Preocupando Sobre si van a desaparecer Los empleos Es cómo puedo hoy Comenzar yo Evolucionar Y hacer esta transición Desde mi disciplina Desde lo que hoy hago Para tener Vigencia En los siguientes años Y eso me lleva A una anécdota Que vivimos Hace una semana Cuando fuimos A Puerto Vallarta Primero Es increíble Volver llegar A un destino En donde todavía Ninguna plataforma Como Uber Está oficializada Entonces tienes que salirte De la zona federal Para tomarlo ¿No? Eso es ridículo Y en uno de estos viajes Uno de En Uber Por cierto Uno de los conductores Que pasó por mí Al hotel Para llevarme Al evento Donde iba a dar A una conferencia Me platicaba En el camino Que él estaba En contra de la tecnología Que le parecía Que la tecnología Era algo maligno En donde todo Iba a destruirse Y mi única pregunta Que tuve con él Es Oye ¿Eres un Uber? Y él dijo Sí Y le dije Oye ¿Tú no crees Que esta plataforma Tecnológica Que estás utilizando Es justamente Lo contrario De lo que me estás diciendo? Entonces él Entró en una En una serie De error 404 Porque eso Es justo lo que Mencionaba En mi comentario Anterior Sobre los niños No tenemos Una noción Como humanos Real De cómo funcionan Las cosas La gente utiliza Cualquier plataforma Ponle cualquier nombre De red social O cualquier plataforma Como Uber Y desconoce Lo que implica En la calidad de vida O en la parte nociva De esa tecnología Creo que hoy Hablar de este Cambio tecnológico Es para mí Lo más claro Que tengo yo En este momento Es Hay un ciclo Que se repite Hay un ciclo De innovación Que vuelve obsoleta Las prácticas viejas Obliga a los humanos De ese momento A aprender A entender A dominar Y ver las posibilidades De esa nueva herramienta Que llega a sus vidas Pero lamentablemente Arriba del 90% De esas personas No lo logran descifrar Porque no hubo nadie No hubo nada Y no hubo ni siquiera Un esfuerzo Por enseñarles Y mostrarles ¿Cuál era Esa posibilidad? Lo cual Hoy vemos muy claro La gente Que está utilizando Las redes sociales TikTok O metiéndose 10 horas diarias En Netflix No está entendiendo Cómo funciona Este cambio tecnológico Y mucho menos Cuál va a ser Este salto A la inteligencia artificial O este salto A una nueva economía Human to machine Machine to human Es más Se burlan De esas nuevas categorías O las ven con riesgo O las señalan Con sus líderes políticos Basados en el populismo En que todo eso Está súper mal Y no logran entender La oportunidad Que había en ese momento Entonces sí Sí lo veo Como un problema Que ya nos había pasado Tres generaciones Atrás Es decir Nos ha venido pasado Siempre Y no hemos logrado Descifrar O romper Esa cadena De miedo O ese Pensamiento Populista Y nacionalista Y tribalista Sobre Qué significa Esa herramienta Llamada tecnología Y eso Es muy preocupante Porque lo único Que provoca Es que Solo un segmento De la población Que sí logra entenderlo Que no tiene límites Porque los políticos Inclusive no logran Entenderlo Hacen lo que se les Pega la gana Con sus modelos De plataforma Y modelos tecnológicos Destrocen a toda La población Aunque te la venden Como una herramienta Increíblemente buena Que nadie logra entender Y eso es justo El punto Que yo quiero Subrayar En este capítulo O en este bloque Del cambio tecnológico Que me parece Muy importante Y es Al crear continuamente Perdedores Y ganadores Y al Devastar Industrias Completas Lo que ha Provocado La tecnología En comunidades Y en sociedades Es una Profunda Sensación De miedo Y resentimiento Y crisis Generalizada De identidad Que eso Ha fomentado A su vez Es la polarización Y nutre El populismo Que tú mencionas Pero es justo Por esta falta De entendimiento Donde hay Unos contra otros Ponías el ejemplo De este taxista De los que están A favor de la tecnología Contra los que están En contra de ella Que además Los que están en contra También la utilizan Pero no saben Que la están utilizando Entonces esta Inestabilidad Pues acentúa A su vez La inestabilidad Política Lo que amenaza Al final del día La globalización Y amplifica Los riesgos O sea Esta cadena De consecuencias Que comienza Con este No entendimiento Porque además Es un desinterés De los gobiernos De tener este Alfabetismo digital Bueno Si con trabajos Estamos terminando De alfabetizar A las personas Y ya declaró Hace una El día Hace como Dos semanas Fue el día mundial De los profesores No me refiero Al día del maestro En México Sino a nivel global Y una de las cosas Que advertía La ONU En ese sentido Era Hacen falta Millones de profesores Hay un déficit De profesores Que no existen Y que Eso es lo que impide Que se complete La formación Primaria y secundaria En todavía Muchos países ¿No? O sea Si todavía En esa escala Estamos Incompletos ¿No? O no hemos Hecho una gran labor O una labor Suficiente Ahora imagínense En la parte De alfabetización Digital Y a eso Le sumamos La alfabetización De otras cosas ¿No? Como el pensamiento Crítico Y todas estas habilidades Que han sido Consideradas habilidades Para el futuro Porque en realidad Son habilidades Que deberían Estar vigentes Todo el tiempo Y eso es lo que Provoca estas Grandes polarizaciones Entonces Dice No es la tecnología Per se O sea No es que la tecnología Sea mala O sea buena Es como la estamos Implementando Y sobre todo Los sistemas A través de los cuales Estamos dando O no acceso A esta tecnología Que creo que ese Es el punto Primordial Y pues obviamente Dedica un capítulo Completo a hablar De esto Pero no quiero Extenderme más John Y si te parece bien Pasamos a la tercera Estás escuchando Bookshake Con Fernanda Rocha Y John Black Libros que entran Por tus oídos Bookshake La tercera Es la desigualdad Que está totalmente Relacionada Con las anteriores Y tiene que ver Pues con Esta brecha Que genera Las personas Que tienen acceso A la tecnología Versus las personas Que no tienen acceso A la tecnología Lo cual Por ejemplo Si tú Y lo vimos en la pandemia Si tú estabas estudiando Y estás en un lugar Donde no tienes Una computadora No tienes conexión A internet Y se te pedía Estudiar desde casa Pues en ese momento Perdiste la escuela Ya no podías Y no es que no querías Estudiar O no querías aprender Sino simplemente Tu contexto Y tu situación Impedía que tú Siguieras con tus estudios Y eso hizo Que muchas personas Y muchos estudiantes Pues desertaran Porque no Insisto No es porque Ya no querían estudiar Era porque ya no Podían estudiar Simplemente por No acceso A estas tecnologías Entonces Lo que aborda Stephen En este capítulo Es que La tecnología Lo que está haciendo Es que está Haciendo que millones De trabajadores Estén mal pagados Y esto Provoque Obviamente Todas las consecuencias De no tienen Acceso Al tema Básico Alimentación Una vivienda Digna Etcétera Y eso Y eso A su vez De nueva Cuenta Promueva Consecuencias Que genera Esta desigualdad Y que lo vemos Lo vemos En términos Incluso De los salarios De quienes ganan más Por qué ganan más Cuánto implica Cuántos reportes No han salido Hoy en día Sobre Los días de vacaciones Que tenemos En países latinoamericanos Contra lo que tienen En otros países La seguridad social Etcétera Hay un montón De subtemas Y subcategorías Que entran En esta desigualdad Y Pues nos menciona Cómo es que Estas revoluciones Tecnológicas Generan ciclos Sucesivos De auge Y de caída Que esto ha sido Una constante Y esto también Tú, John Lo has explicado Muy bien En otros podcasts Sobre Pues estas burbujas Que revientan En ese reviente De burbuja Pues se llevan Entre ese reviente A muchas empresas Por lo tanto A muchos empleados Porque estas empresas Al tronar O al morir Se ven en la necesidad De despedir a las personas Y esas personas Luego ya es mucho Más complicado Que encuentren Un nuevo trabajo Etcétera Entonces Siempre hay estos Como ciclos De frenesí Donde ya hemos vivido Periodos anteriores Y luego viene Una decadencia Y así sucesivamente El tema De lo que aborda Apolos Es que En este sentido Hoy las caídas Han sido mucho más Más agudas Y mucho más Difíciles De recuperar O sea Antes Era Ok Viene un Reviente Hay una crisis Hay una caída Pero en la recuperación Te recuperas Incluso más De lo que estabas Antes de la crisis Es decir Había un crecimiento Pero hoy Las caídas Son más agudas Es decir Son más profundas Tardan más tiempo Y los periodos De recuperación Ya no alcanzan O no son Lo suficientemente Fuertes Como para llegar A los niveles De antes De la crisis Por el contrario Cada vez Hay menos Recuperación Y por lo tanto Eso se siente Más agudo En términos De la economía Global Que mucho De hecho De esto Ya decía Schumpeter Cuando decía Mira vienen olas Que son estas olas De caída De recuperación Solo que antes Entre un fenómeno Duraba entre 50 Y 100 años En recuperarse Por lo tanto Tenías un par De generaciones Humanas En salir adelante Hoy las olas Son más intensas Más disruptivas Y más cortas Están durando Menos de 20 años Inclusive van a llegar A siglos de 8 Y eso nos va a tocar Vivirlo a nosotros Lo cual sí Crea desigualdad A mí me parece Que ya llevando Tantos siglos Como humanidad En este lugar En este planeta No realmente No nos hemos sentado A crear una cultura De esto Es decir Si todo esto Es previsible Fer Si todo esto Está claro Que va a ocurrir O sea Cuando hoy platicamos Sobre lo que va a provocar La economía digital Sobre la inteligencia artificial La robótica La biotecnología Etcétera Todo esto Al final Va a terminar En una crisis ¿No? ¿Cuándo va a ser esta crisis? Habría solo que ver Matemáticamente El estado actual De la economía Contra cómo hemos estado En el pasado Para decir Que esto lo vamos a vivir En menos de 15 años Entonces Si sabemos que viene esto ¿Por qué no nos preparamos Educativamente hablando Para esto? Es decir Volvemos a crear Esta guerra Entre perdedores Y ganadores Que tú mencionaste Estas clases sociales Que sirven Evidentemente A los reprimidos Para generar votos Como bien ya lo mencionaste Y de alguna manera Esta desigualdad Es capitalizable Por el sistema Que hoy existe Y que está poniendo En la mesa Este libro Es Oigan La desigualdad Ya no puede ser Un tema capitalizable La desigualdad Tiene que ser Un tema Que pueda ser resuelto Para todos Si queremos preservar La calidad de vida Que hoy tenemos Por lo tanto Las revoluciones Que vamos a atravesar Porque la innovación No va a parar Necesitamos que esa innovación Permea a todos Y no solo Unos cuantos Sean los ganadores Y en eso estoy Totalmente de acuerdo Y eso John Al final del día Nos lleva Al cuarto Fuerza tectónica Que es La deuda global Donde Bueno pues ya Es impagable No existe cantidad De dinero suficiente Hoy en día Para resarcir O pagar Esta deuda Que se tiene Y bueno Aquí pone algunos datos Donde Por ejemplo Según Un medio De Bloomberg Esta cifra De la deuda En Estados Unidos Es de 300 billones Más del 300% De la producción Económica mundial Anual O sea Por eso les digo No hay ahorita En este momento Dinero que alcance Ni aunque se juntara Todo el dinero del mundo Que pague Estas deudas O esta deuda Global Y eso Es sorprendente Porque entonces Vivimos en una economía Sostenida por Naipes Donde todo está A punto de Tronar Todo el tiempo No sé cómo es que Seguimos activos Y esto Este tema De la deuda global Pues obviamente Causa vulnerabilidades Causa perturbaciones Causa cambio De tasas de interés Y al final Lo triste De todo esto De la deuda global Es que quien Paga esto Es la gente De a pie ¿No? Cuando tú vas Al supermercado O al mercado Y quieres comprar Un kilo De la canasta básica De algo Jitomate Frijol Ahí es donde lo pagas Ahí es donde lo sientes Porque los sueldos Siguen siendo igual Y aunque en algunos países Incluyendo México Se está promoviendo Aumentar el salario mínimo Pues al final del día Eso no resuelve De todo el problema Solo es un paliativo Porque aunque a ti Te aumenten el sueldo Pues también hay que cuestionar Bueno Si te aumenten el sueldo ¿Qué implica para las empresas Aumentar los sueldos? Y lo que estamos viendo Que está ocurriendo Es que muchas empresas Es como Ok Si vamos a tener que acatar la ley Y aumentar el sueldo O el salario mínimo Lo que va a pasar Es que mucha gente La vamos a tener que despedir Entonces eso Provoca más daño Que realmente Una solución Profunda Porque al ser todo sistémico Pues no es como Que nada más digas Ay arreglo esto Y ya se arregla todo Entonces el tema De este Del problema De la deuda Al final del día Y sin meternos tanto Al tema técnico De las tasas de interés Y de todo esto Que obviamente es importante Pero que no me quiero clavar ahí Sino al final El tema es que Los bancos centrales Al aumentar estas tasas de interés Lo que están haciendo Es provocar El estallido De un montón de burbujas Entre ellas Obviamente Las bienes raíces Que siempre el tema inmobiliario Ha estado ahí Las acciones Los bonos Y por lo tanto Colapsar la economía Y hoy con el tema energético Bueno pues esto Se multiplica Como si no fuera suficiente Para mí la deuda global Fer Es un juego De una liga Que se estira Se estira Se estira Y ahora se está rompiendo Ya llegó a este punto En donde lo que se hacía antes Lo que hacían los bancos centrales En cómo tratar de resolver la deuda Y inclusive Llevar estos momentos de inflación Y luego esta inflación Y etcétera Todo era by the book Hoy el by the book Ya no funciona Ya llegamos al tope máximo De lo que conocemos Como capitalismo Esto ya llegó al tope Ya no se puede solucionar O llega un nuevo sistema Que lo resuelva Pero ya no es El capitalismo Y esto evidentemente Va a llevar deudas Brutales en países Y los van a llevar a la quiebra Ahora hemos estado Ya hace dos meses Estuvimos analizando Y estudiando Lo que le pasó a Sri Lanka Que es el primer país Que se va por default Es decir En una economía Que ya no puede sostentarse Y es la primera De este quiebre que viene Inclusive hoy ves Reino Unido Y tuvo que endeudarse Por primera vez En los últimos 30 años De su vida Como país Si esto fuera una compañía Está al borde De la quiebra Y eso nunca lo habías visto De un país de primer orden Estamos a nada De abrir la puerta De un momento Económico Global Dramático Que advierte No solamente Como un tema Y repito Una vez más De predicción Sino de previsualización Ya ha ocurrido Solo que en este momento El problema es tan grande Que nada de lo que hicimos Atrás Se puede resolver El nuevo reto Y si La deuda global Es enorme Y como bien lo mencionaste Fer Nadie nos ayuda No hay nada Ni siquiera un dato Cuando lo ves Que nos ayude a entender Que significa eso En economía Y es una vez más Lo señalo Parte de la no cultura Parte de la no educación Que tenemos Sobre los temas Que realmente importan Ahora nada más Para corregir Bueno no corregir Pero subrayar De algo que dijiste John Que es la primera vez Que Reino Unido Se endeuda No no es la primera vez Todos los países Viven endeudados Desde hace muchísimo Al nivel en el que están Pero al nivel en el que están Exacto En los últimos 30 años Que fue como algo preocupante Para la economía Que está saliendo De un Brexit O sea Es como Se hicieron a un lado De la dinámica económica Que había en Europa Como unidad Y de repente En esa salida Viene el momento económico Más brutal De su historia Y ahora viene el invierno Realmente estamos a punto De ver como uno de los países De primer orden En los últimos 30 años Entra en una fase de crisis Que no habíamos visto Desde la segunda guerra mundial Y eso es Tremendamente Significativo Para lo que conocemos Como Reino Unido Si solo para que nos demos Una idea Yo sé que cuando hablamos Ya de millones Nos cuesta en nuestra mente Como que cuantificar eso Pero si es importante En 2021 La deuda pública De Reino Unido Fue de 2.5 millones de euros Y de eso pasó A 3.39 millones de euros Es decir Creció 87.65 millones Eso es como bien mencionas John Es como demasiado En muy poco tiempo Y ahora los tiene Sumado a la crisis energética Pues en un problema Muy muy grande A tal grado que Pues su ministro renunció Y hoy varias personas Del gabinete O de quienes dirigen Sus instituciones Están renunciando también Lo cual también es peligroso Porque es como Si nadie se atreve A enfrentarse con ese problema Pues se quedan a la deriva En esa ingobernabilidad En cierto sentido Hemos perdido Dos primeros ministros En menos de tres meses Fer En Reino Unido Y eso Eso te habla Del problema Que no se puede resolver Con las ideas entrantes Y lamentablemente Eso abre la puerta A lo que habíamos dicho antes A este tema De populismo De Yo si puedo resolverlo todo Y ponen ideas mágicas En la mesa Que suenan increíbles Para la gente Y votas por ellas Pero que en realidad Son Inviables Inviables Inactivables Es más De hacerse Te hundes más Entonces Ahí esa Aprovechan esa ignorancia Generacional Que estamos viviendo Ahora mismo Como humanidad De todas estas fuerzas Y está a la puerta O sea Estamos al punto En donde podrían hacer El siguiente Hitler Para vender una idea Global De un mundo Que no la va a soportar Eso es lo riesgoso Que al entrar todo en crisis Y al entrar estas nuevas ideas Sobre Lo puedo resolver De la noche a la mañana O lo puedo resolver En mi sexenio O en mi periodo De gobernación Pues la gente Cae en eso En estas falacias De Ay pues él está prometiendo Que nos va a salvar Y etcétera O decir El problema son los chinos O los latinos O los rusos Sí exacto Estamos a nada O sea la puerta está abierta Y hay un banquete servido Para que llegue cualquier persona Y promueva O promueva Esas ideas Y es peligrosísimo Porque lo repito Ya ocurrió una historia Y ya sabíamos A donde va Ese capítulo Y nadie Nadie lo está poniendo en serio Bookshake Con Fernanda Rocha Y John Black Libros que entran Por tus oídos Bookshake Ahora Vamos al último Que obviamente No por ser el último Es el menos importante Y es El cambio climático Ya sabemos Este tema Que tenemos un clima No solamente más variable Y menos predecible Sino también Más agresivo En términos de sequías Inundaciones Incendios Malas cosechas Temperaturas elevadas Y esto por supuesto Desencadena Más precariedad Porque tristemente Los países Que más emiten Y producen carbono Anualmente Son los que menos Sufren de esto Es decir Son súper potencias Que a lo mejor Pueden resistir Que yo creo Que en algún momento Ni siquiera ellos Lo van a poder resistir Pero en este momento Pueden resistir Y quienes padecen Las consecuencias De esto Son los países Más pobres Que además Dicho sea de paso Son los que menos Contaminan En comparación Con estas potencias Globales Tal es el caso Que hemos visto Lo que pasa en Taiwán O lo que pasó En la India Y que son además En términos mediáticos John Pareciera que No es relevante O sea Pasa el huracán En Estados Unidos Y se convierte En una noticia global Pero pasa Tormentas Y arrasa Con pueblos enteros En India Y pareciera que Nadie nos enteramos Entonces también Hay esta desigualdad En términos de información En la agenda En quién es más importante Que quién Y no estoy diciendo Que la desgracia Que ocurrió en Miami No es una desgracia Pero estoy diciendo En comparación Con otras desgracias Que también están ocurriendo Y que no ocupan En la agenda mediática El nivel de importancia Que tienen 100% Y dentro del libro Y lo señalas En tu artículo Fer Y lo voy a leer Textual Dice En algunos casos Los gobiernos caerán Y así La respuesta política Al cambio climático Agravará la inestabilidad Creada por el propio Cambio climático ¿Qué significa esto? Que lo que vamos a perder Con el cambio climático No es la posibilidad De que tengas más calor Y te quejes en tu casa Porque la temperatura Está alta Significa que los campos Donde sembrábamos Que es la parte más delicada Del cambio climático Ahora son inviables Es decir Si antes la humanidad Sembraba 100 manzanas Para alimentar al mundo Hoy con el cambio climático Puede que esas 100 manzanas Se conviertan en 60 ¿Qué vamos a hacer Con el déficit De 40 manzanas No producidas A la cantidad de población Que tenemos hoy? Ese es el tema Y eso significa Que eso A niveles de productividad A niveles de calidad mental Calidad de vida Prosperidad de país Alimentación Etcétera Se ven afectados Tan solo Por ese déficit Que hay en el campo Si esto Lo sumas Como un tema De globalización Como un tema De que no solo Está ocurriendo En Sri Lanka Está ocurriendo En todo el mundo Eso crea Un malestar general Total Es un tema De a ver Dame de comer Y eso Viene en una cadena De señalamientos Con el dedo De quien fue El culpable De esto Al final Fue el sistema Fuimos tu y yo Fue El haber consumido De la manera Como consumimos Y que hubo Advertencias Desde 1970 Contra esto Que podía ocurrir Pero ahora que estamos En la década De los 20 Vamos a enfrentar Y tenemos que resolver Es decir Este cambio climático Va a crear una Volatilidad En lo político En lo económico En lo militar En lo social En lo cultural Lo cual Va a desestabilizar Todo el sistema Este mundo Que nos advierte Polos Sobre esta Climatización Y este ambiente Que va a provocar El cambio climático Sin duda Es el tema Más importante Porque si bien Hay tecnología Que puede crear Una nueva economía ¿Cuál economía? Si no hay Alimentación básica Y estamos A nada De entrar Con ese problema De la alimentación Ahora súmalo Sobre el tema De contaminación Mercado de carbono Regulaciones De contaminantes Industriales Etcétera No hace más Que hacer más complejo Todo este tema Por lo tanto La historia de la humanidad Nos ha demostrado Que cada vez Que alguien Prevé algo Nadie lo voltea a ver Lo minimiza Y solo lo voltea a saber Cuando ya te ocurrió Cuando ya recibiste El golpe Cuando ya perdiste Algo importante Y la humanidad Va a entrar En una fase De emergencia Climática Sí o sí Y debemos estar Preparados Para ese contexto Que de hecho Esto se une Con algo Que no está En el libro Pero que yo Sinteticé En una publicación En mis redes sociales Sobre Que estamos viviendo En una era Donde estamos Exaltando Y casi casi Que alabando Al tema De resolución De problemas Estamos focalizados En la resolución De problemas De hecho Hoy en diseño Estratégico Y en innovación Y en agilismo Inclusive La base central De todo esto Es resolución De problemas Y siempre hablamos De bueno Mientras tú Resuelves un problema Todo bien Y yo me reflexiono Al leer esto Y un montón de cosas Que he leído Los últimos meses Y pienso Bueno Está bien pensar En la resolución De problemas Por supuesto Pero eso A largo plazo No es sostenible Porque justo Volvemos a comentar Los mismos errores Y estamos ahí Parchando O como se dice Coloquialmente Tapando el sol Con un dedo Y no estamos Realmente solucionando Nada Simplemente estamos Haciendo Dándole aspirina A este gran cáncer Que pues obviamente Con aspirina No se cura Y desde mi reflexión Lo que yo propongo Es que tenemos Que migrar Y movernos De la resolución De problemas A la prevención De los problemas Porque si no somos Capaces de prevenir Lo único que estamos Haciendo es Endosándole esto A las siguientes generaciones ¿No? Entonces creo que ahí El tema de este fan No sé si fanatismo Pero sí como exaltación De la resolución Del problema Y que del diseño Se ha centrado en eso Pues ya deberíamos Evolucionar a un tema De anticipación Bueno De prevención Y luego De anticipación De los problemas Porque Si no estamos Inmersos En este Círculo Vicioso Del cual No podemos salir Y la historia Nos lo está Demostrando Al final del día Y ya con esto Vamos hacia las Conclusiones del libro A mí el libro Me parece Necesario Me parece Una buena Perspectiva Que lo escriba Alguien Que pues estuvo Obviamente Que no se compara La situación En el contexto De Canadá Con el resto De los países Por supuesto Que es una visión Muy particular Y que obviamente Desde esa posición Particular Pues es como Esta persona Ve el mundo Y está bien ¿No? No pretendo Que tenga una visión De cómo se gobierna En otros países Porque pues no ha estado ahí Pero creo que En donde se queda Corto es En señalar O sea Queda muy claro El diagnóstico Pero creo que Muchas de las soluciones Que propone Sobre todo Como lo decía Al inicio En los últimos capítulos Donde ya empieza Como a promover O a poner en la mesa Algunas soluciones Creo que se queda corto En el sentido De que Son cosas Que pareciera Que van a ocurrir Mágicamente ¿No? O sea es como Cambio climático Pues bueno Reducir las emisiones De carbono Ajá sí Pero cómo O sea Sabes Creo que hay falta Y no es culpa De Stephen Polos No estoy diciendo que Creo que Hoy en día No tenemos esa respuesta Pero Creo que deberíamos trabajar O los libros Que se escriban A partir de ahora Deberían trabajar Mucho más En la solución Que en el diagnóstico Porque ya hay Ya hay mucha Diagnosis Al respecto Pero no hay Prognosis O sea no hay Bueno sí Ahora qué hago Y cuál es el tratamiento De este problema Es que sabes Qué pasa Fer Nadie quiere poner En la mesa Por tema de popularidad Y ser políticamente correcto Poner temas Que duelen Pero que se tienen que hacer Por ejemplo La humanidad necesita Un control natal Global Sí Sí necesita Es decir Ya no puedes tener Más de dos hijos Estén uno Y la razón es Y ten uno En la edad correcta En tu contexto económico Político Social Cultural Ideológico Correcto Para tenerlo Es decir Así como necesitas Una licencia Para manejar un auto Ahora necesitas Una licencia Para tener un hijo O traerlo a este planeta Y eso es Un tema Que nadie se va a soltar A ponerlo en la mesa Porque es antipopular Es decir La gran sociedad No lo pone Hemos vivido décadas De mi cuerpo Mis reglas Mi todo Y ahora tienes que romper Un poco con eso Pero si te das cuenta Que si no tomamos Estas decisiones Importantes Como un acto De sobrevivencia Generacional En este planeta No vamos a llegar A nada Y creo que pareciera Que no vamos a llegar A nada Entonces Sí lo veo muy optimista Obvio desde el punto De vista canadiense Económico Como tú lo señalaste Por supuesto Que alguien que viva En Canadá Va a ver esto Con mucha apertura Que podemos solucionarlo Y los datos De la historia Nos lo muestran Que siempre hay Alguien que lo resuelve Y luego termina Generándose Algo increíble Alrededor de eso Pero No podemos estar jugando Con esa suerte O sea Necesitamos realmente Como humanos Tener conciencia Del problema En el que estamos metidos Porque vamos a estar metidos O sea Ya ni siquiera Es una posibilidad De que no ocurra Es Esto va a ocurrir Nos lo vienen diciendo Desde los 70's Solo que ahora es Inminente Está aquí Y este libro Que habla justo De la próxima Era de incertidumbre Justo es eso Como si ya lo damos Por default Esta incertidumbre Que vamos a vivir ¿Cómo podemos Debatir Resolver Estos cinco Grandes temas Que pone en la mesa Este libro Y ojo Está dejando una cantidad De temas Fortísimos fuera Por ejemplo Fer Otra carta Que pongo en la mesa Es inminente Una guerra internacional Llámalo guerra mundial La tercera guerra mundial Sé sensacionalista Como quieras Pero viene un conflicto Internacional Que ya comenzó Y eso puede desatar Una nueva investigación Hacia energías nucleares Nuevamente O atómicas O fuera de la física Que conocemos No está hablando Nada de eso Y eso creo que Es muy interesante Y la caída De los estados petroleros Va a ocurrir ahí Creo que Si la tecnología Se va a demonizar Es decir En algún momento Te lo dije Hace dos años Fer Que todos estos Creativos E innovadores Tecnológicos Se van a convertir En una suerte De los hitlers Ideológicos Por la masa Es decir Por culpa de ustedes Vivimos en un mundo Virtual Y dejamos de respirar Aire fresco Si pero sigues Con tu coche O produciendo O trabajando En una compañía Que hace No hace más que matar Al medio ambiente O sea No nos damos cuenta De lo conectado Que está en este sistema Cada una de las acciones Que tomamos Y si no damos Este cambio sistémico Ningún proyecto Ningún plan Por ambicioso que sea Va a lograr el objetivo Sí En eso estoy de acuerdo Contigo Como que hay muchas Soluciones Impopulares ¿No? O que parecieran Que atentan Contra los derechos humanos Y por eso es que Nadie se avienta El ruedo A proponerlo Porque evidentemente Implica una serie De discusiones Y conflictos Que nadie está dispuesto A enfrentar ¿No? Sí Y eso es una parte Que puedo señalar Del libro Digamos que No negativa Pero que Que hace falta O un área de oportunidad Lo que sí tengo que decir Es que Polo Sí nos ofrece Un marco Para pensar Sobre muchos De los problemas Y sobre todo Creo que Que los empresarios Los emprendedores O sea Si es un libro Que deberían leer Para estar al tanto Y justamente Para ponerse A reflexionar Sobre esto Y sobre lo interconectado Que está todo Y aunque te digas Ah pues yo tengo Un emprendimiento De gelatinas Y pues a mí Que me importa esto Pues te das cuenta Que te va a afectar ¿No? De alguna forma u otra O que de hecho Ya te está afectando Y también proporciona Sugerencias prácticas Sobre políticas De cambio climático Que aunque no estoy diciendo Que son las correctas O las idóneas Porque insistimos Está una perspectiva Pues desde un país Totalmente Con una particularidad Muy específica A diferencia Por ejemplo De América Latina O de México O de cualquier país De esta zona Pero creo que Lo que sí Es importante Señalar del libro Es que Creo que Los puntos Son útiles Al menos Para la reflexión Y para poderlos Poner en la conversación Y creo que Poner estos temas En la conversación Pues es el primer paso Para poder Reaccionar ante ellos ¿No? El reconocimiento Del problema El conocimiento Del problema Es el primer paso Para poder crear algún tipo De solución Yo creo que Con lo que yo me quedo Al final del día Después de leer Este libro Es que Todos podemos Estar ya haciendo Cosas Que creo que Esa es la parte Que tú hablabas Sobre los Del posibilismo No hay que esperarnos A que el gobierno Haga algo Que obviamente Si lo hiciera Sería increíble Y ayudaría un montón Pero no hay que esperar A que eso ocurra Porque si todos Estamos esperando Que el gobierno Haga algo Aquí nos vamos A petrificar Y no va a pasar nada El gobierno Ya no lo entiende El gobierno Solo habla De una economía De votos Y ya Sí, exacto O sea El gobierno Sus intereses En este momento Al menos estamos Hablando en México Son otros Y de América Latina En general Sí, lo estamos viendo Lo estamos viendo En varios países Entonces Creo que el punto Aquí es Cada uno de nosotros En estos temas Y voy a abordar Los cinco puntos Por ejemplo En el primero De una población Que envejece Obviamente no puedes Como aquí Crear la fórmula Antienvejecimiento Pero lo que sí puedes hacer Es abrirte la idea De poder contratar Personas Arriba de cierta edad ¿No? Para poder No solamente Darles empleo Sino también Adquirir O aprovechar Esa experiencia Que ya se generó Segundo punto En el avance Tecnológico Creo que mucho De lo que hay que hacer Es esta alfabetización En los medios Que nosotros podamos Inclusive Con tu propia familia ¿No? ¿Cuántos robos No de Whatsapp Ha habido En los últimos meses Simplemente porque Los usuarios No hacen este sistema O este mecanismo De doble Autenticación Entonces creo que Desde esas pequeñas cosas Podemos comenzar A empujar En la creciente Disparidad Y desigualdad De ingresos Pues creo que A los que tenemos Una compañía Lo que nos toca Es pagar justo ¿No? Tener un pago justo Y brindar A las personas Que empleamos Pues recursos suficientes Para poder seguir Y continuar Con su vida De una manera Digna ¿No? Entonces creo que Desde ahí Podemos actuar El cuarto En el aumento De la deuda Bueno pues ahí sí Ese sí es un tema Mucho más macro Pero creo que también Aquí entra Otra alfabetización Que es el tema financiero ¿No? ¿Cuántos de nosotros Ignoramos todos estos temas? Ya sea por Desidia O por O por Conciencia de que Ay a mí me vale Y no quiero saber Pero creo que Todos nos toca aprender Nos toca aprender Y creo que A los que emprenden Me van a entender Cuando emprendes Quieras o no Te toca saber De finanzas Te toca saber De economía Te toca saber De contabilidad Porque si no Pueden ocurrir Muchas cosas negativas Pero creo que No es necesario Que alguien Nos obligue Creo que Tenemos que comenzar Por cuenta propia Interesarnos en estos temas Que al final Nos competen Y finalmente En el cambio climático Y lo hemos dicho aquí Y en otros podcasts Bueno hay un montón De acciones Que podemos hacer ¿No? Desde la gente Que decide Reducir su consumo De carne Desde la gente Que decide Dejar de comprar Botellas de agua Y llevar su Contenedor a todas partes Creo que desde ahí Hay muchísimas cosas Que podemos hacer Que aunque parecieran Pequeñas Bueno pues creo que Suman en el contexto En el que hoy estamos Entonces para mí Eso es lo que me queda John Como la reflexión De que cada uno De nosotros Podemos hacer algo Ante esta era De incertidumbre Que ya no va a irse O sea creo que también Una gran conclusión Del libro es O sea la incertidumbre No es que se va a ir No es que en algún momento Vamos a volver A un estado anterior O que las cosas Van a ser como antes Es el mundo ya cambió El mundo es incierto Y lo va a ser siempre O sea esta falacia De que decíamos No es que tú Entre más investigues Entre más vas a tener Más certidumbre Es irrisoria Hoy en día Bajo el contexto En el que estamos Porque puede haber Un terremoto Puede haber Un evento climático Que destruya eso Pero entendiendo Que siempre va a haber Incertidumbres Entonces tener Los planes A, B, C, D Para reaccionar Y en el mejor De los casos Anticiparnos A esos escenarios Sabes Fer Cuando ibas hablando En mi cabeza Solo resonaba una palabra Que lo resuelve todo Cultura Velo Población que envejece Cultura de la planificación Avances tecnológicos Cultura tecnológica La disparidad De igualdad de ingresos Cultura financiera O económica Aumento de la deuda De la deuda Es lo mismo Cultura financiera Cambio climático Cultura sobre el clima Todo es cultura Es decir Hay un hoyo Generacional Donde no nos enseñaron Nada de estos temas Porque pensaron Que para la gente Si se los enseñaban Era peligroso Y iban a perder el poder La gente que hoy Tiene el poder Como las grandes Compañías Que abusan de esto Y al mismo tiempo Los gobiernos Y hoy se necesita Eso más que nada Voy a contrastar Y este es mi último Comentario del día de hoy En paralelo a este libro Leí un artículo Que tú sabes Fer Que yo soy fan De la revista Wired Y Wired Hace mucho tiempo Publicó una portada Por ahí de 1997 98 97 Que se llamaba The Long Boom Que justo En ese momento Advertía Y el hombre que advertía Se llama Peter Leiden Advertía de un boom Que venía Producto de la economía digital O sea vean Esos mediados De 1990 y tantos Cuando internet Era una promesa Cuando el comercio Electrónico Era una promesa Y que venían 20 años En donde esa promesa Podría ocurrir Él escribe ese libro Y habla sobre las oportunidades Que había en temas digitales Hoy Escribe Un nuevo artículo Y por cierto En ese artículo De Wired De 1997 Se produjo un libro Que se llama The Long Boom Y ahora está poniendo Algo que se llama La Gran Progresión Y habla Sobre lo que va a ocurrir Entre 2025 A 2050 Y habla de tres temas Que algunos de ellos Tienen que ver Con lo que tú y yo Hemos estado platicando En este podcast De este libro Y lo voy a dejar En la mesa Solo para que estén Y tengan este conocimiento Primer tema Energía Viene un gran desarrollo Sobre energías alternativas A las que tenemos Segundo Biotecnología Viene un desarrollo brutal Sobre la configuración genética De los alimentos De la vida En este planeta Y de nosotros mismos Y la tercera Es Infotech Es decir Viene una gran revolución Ahora del acceso A la información Y no solamente En términos De lo que conocimos Por internet En las últimas Dos décadas y media Sino que todavía faltan Un 40% Del mundo Por conectar Y se va a conectar En estas dos décadas Por lo tanto Va a tener acceso A la información Que no tenía Y depende de nosotros De la calidad De información Que podemos Distribuir Slash Cultura Que yo Lo que yo venía Hablando anteriormente Que podamos resolver Este problema Para él Se ve como un problema Que se puede resolver Pero solo si Los humanos Empujan A que las cosas Ocurran Y solo o si Si no ocurren Grandes problemas Como puede ser La expansión china Y una guerra Inminente Que podía ocurrir ahí Dos Un desequilibrio En la exploración nuclear Por lo tanto Se detona Alguna bomba nuclear Así como ocurrió Con la atómica En ese momento Y hubo una desaceleración Brutal en el mundo Y tres Que este auge Sobre la búsqueda Alternativa de energía No se detenga Y esta crisis petrolera Que va a atravesar Los países De Medio Oriente Y países como Nuestro Fer Que era petrolero Van a atravesar Un gran desequilibrio Económico global Que va a provocar Revoluciones sociales Que lo único Que van a hacer Es desacelerar Este ámbito De innovación Por lo tanto Coincido Este artículo Señala de manera Muy positiva Las cosas Que pueden ocurrir Bien Pero se une Con este libro De Stephen Polos Que habla sobre Lo que vamos a vivir Es incertidumbre Y si Coinciden ambos autores Lo que viene Es un momento De alta incertidumbre Que necesitamos resolver Con creatividad E innovación Social media Sigue a Fernanda Rocha En sus perfiles sociales Arroba Fernanda Rocha Bookshake Libros que entran Por tus oídos Bookshake Pues ahí está John Yo le voy a dar Cuatro estrellitas A este libro O cuatro libritos Porque aquí así Los evaluamos Me gusta Insisto Ya señale Lo que creo que carece O lo que le hace falta Y bueno pues Esa es mi experiencia A leer este libro Que a ustedes nos contarán La suya Si se animan a leerlo O al menos leer la reseña Que como ya mencionaba John Está publicada en BlackCI.rocks Algo más John ¿Tú qué calificación le das? Tres libritos y medio Porque teniendo Fue muy gentleman Escribiendo el libro Y debió ser más Disruptivo Y provocador Porque creo que ahora Las letras suaves Lo único que hacen Es provocar sonrisas Suaves Y lo que necesitamos es Destrozar Formas de entender El mundo Para poner nuevas Encima Que mejoren Lo que habíamos tenido Y creo que este libro Habla suavemente De eso que hoy Necesita Gritarse a todo pulmón Coincido contigo Pues ya está John Este fue Nuestra edición De Bookshake Y bueno John Si quieres decirnos De una vez ¿Cuál de todos los libros Que has leído En los últimos días Te vas a animar A reseñar? Wow Es un tema interesante He estado leyendo libros Sobre qué significa El diseño Que estamos haciendo Los humanos Y hablo de diseño No solo de objetos Sino el planteamiento Inclusive de diseño Sistémico Y eso podría ser Un libro interesante Que fue escrito Hace dos décadas Y media Y creo que De repente Regresar al pasado Y ver las advertencias Que nos hacían Tiene total sentido Cuando ya traes La advertencia Manifestándose Y ya dejó De esa advertencia Y se convirtió En una realidad Creo que puede ser ese Que era ¿Cómo se llama? Victor Papanek Sí Exactamente Y el libro se llama Diseñando para el mundo real Y eso me gusta Porque además Tiene un acercamiento Muy importante A la biomimética Lo cual significa Que podemos acercarnos A entender Cómo funciona La naturaleza Para resolver Los problemas Que tenemos hoy En el presente Excelente Pues ya te comprometí Aquí en vivo En este episodio El siguiente libro Va a ser este De Diseñar para el mundo real Así es De Victor Papanek Exactamente Bueno Pues ya está Gracias por acompañarnos El día de hoy Gracias por escucharnos Y como siempre Nos vemos en el futuro Bookshake Con Fernanda Rocha Y John Black Libros que entran Por tus oídos Bookshake ¡Gracias! 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 ¡Gracias!